¿Qué es la ilusión? Os voy a hablar de la importancia de la ilusión. La ilusión es una forma visual de comunicación a través del dibujo, la estampación, que complementa a los textos. Es un componente gráfico que se remonta a la antigüedad. Los libros manuscritos ya se acompañaban de imágenes. Después la imprenta aporta nuevas técnicas de impresión y reproducción. Y más tarde, con la revolución industrial, aparece la comercialización en serie de libros. Algunos de los nombres conocidos son William Black, Gustave Orette, Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, etc. A finales ya del siglo XIX, la invención de la fotografía llega también como un recurso para la reproducción de imágenes. Pero es en el siglo XX cuando se desarrollan las técnicas de reproducción y los medios visuales más avanzados, más allá del papel, como es la televisión, la era digital, internet, etc. Todas las culturas utilizan la ilustración y también la ciencia se beneficia de ella. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas ilustraciones. Las técnicas de la ilustración son dibujo, acuarela, rotuladores, pastel, tinta, lápices de colores y ahora también la digital. La ilustración digital es la que utiliza herramientas tecnológicas, principalmente el ordenador. Una ilustración siempre tiene una función, contar una historia, vender un producto, enseñar el funcionamiento de algún aparato, etc. Y vamos a ver ahora cómo se realizan las ilustraciones. En las ilustraciones principalmente existen dos tipos, la tradicional, el tipo clásico que es la que se dibuja y se pinta a mano, y la digital con las nuevas tecnologías a través de diferentes tipos de software. Después los usos de la ilustración se emplea para ilustrar cuentos infantiles, en el cine, los cómics, las portadas de libros, videojuegos, publicidad, moda, etc. Ahora os voy a presentar a una artista diseñadora que es Paula Mármol, que se dedica a la ilustración digital vectorial. Las herramientas que utiliza son el Adobe Illustrator, el Photoshop, la tableta Webcon, la app y el cuaderno de dibujo para bocetos. Su proceso de trabajo es empezar con un boceto en papel, después escanearlo, después utilizar el Adobe Illustrator para los azados y después para aplicar las luces, sombras y texturas, pues el Photoshop. Aquí tenemos unos bocetos en papel con lápiz de esta artista. Paula Mármol es licenciada en Bellas Artes y trabaja con este tipo de sistema de ilustración. Tenemos algunas cosas que ha realizado ella en papel y luego trazados con grafito. Aquí tenemos de las dos imágenes, la de la izquierda coloreada digital y en la otra, que es la misma, pero ha aplicado texturas con el Photoshop. Sus primeras ilustraciones fueron retratos, aquí podemos ver dos muestras interesantes realizadas por ella en acrílico y en óleo. Las influencias de otros artistas son Norman Rodwell, Saul Bass, Paco Roca, Oscar Llorens y también del cine en general, como podéis apreciar aquí en estas imágenes. Y ahora ya vamos a ver todos los trabajos de ilustración digital de esta diseñadora. Vemos estas imágenes con la ilustración digital, como estábamos comentando, cómo se transforman las imágenes en formas muy geométricas. Aquí vemos un fotograma de la película El graduado. Esta otra ilustración digital también de un grupo de amigas. Más imágenes recreadas en esta técnica. Y otras aplicaciones que utiliza también esta diseñadora son la cartelería, el diseño industrial, en portadas de libros, imágenes de marca, como logotipos, productos, cómic y camisetas, como podemos observar en estas otras imágenes. Ilustración de cómic y este ejemplo de camisetas. Como conclusión podemos decir que las herramientas digitales hoy en día pueden estar perfectamente al servicio de la creatividad y también de la docencia.